Decidimos desde el Centro de Formación Judicial darle un formato totalmente distinto a lo que venía siendo tradicionalmente este tipo de encuentros y para eso tuvimos la presencia de los tres referentes del Instituto de Diálogo Interreligioso y decidimos que ese punto de partida podíamos después darle un formato que tuviera que ver con nuestra actividad dentro del Poder Judicial. Las cabezas del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Consejo y del Tribunal Superior nos reunimos y definimos este conversatorio donde quedó claro que el valor del diálogo es prioritario y que en un momento y en un contexto tan complejo como el que estamos atravesando en la Argentina es un valor que tenemos que tenerlo prioritariamente en la agenda y sostenerlo durante todo el tiempo en el que nos toque estar en la gestión. Gracias. 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 Gracias.